Cuando la cuarentena arrancó, yo estaba lejos de mi casa. La pandemia me encontró con un gran amor. Pasaron 33 años, el amor estaba latente como primer día. Me quedo. Creo que la cuarentena hizo que apeláramos los procesos. No nos conocíamos tanto y fue como un salto al vacío. Tenía un poco de miedo por el espacio, pero con Benja la casa pasó a ser gigante. Fue un año en el que me enamoré como nunca me había pasado. Nos conocimos en un cumpleaños por videollamada. Estuvimos hablando horas y horas y horas por teléfono todos los días. Y queríamos ver en persona, solo se podía ir al supermercado. Así que... La vi y estaba hermosa. Sin él este año no hubiese sido lo mismo. Te amo, amor. Y yo a mi alma. Alma Mora. El amor nos necesita.